Presidente, muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Tengo el placer de traerles hoy aquí los presupuestos de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, que en la nomenclatura técnica de conceptos presupuestarios se corresponden con los servicios 2104 a 2108, 21111 y 2103. El presupuesto consolidado, una vez deducidas las transferencias internas de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, asciende a 7.452 millones de euros, incluyendo todos los capítulos de gasto, y 7.403 millones de euros, si se excluyen los capítulos 1 y 2, que comprenden los gastos de personal y de funcionamiento, de los que entiendo que ya les ha dado cumplida cuenta la subsecretaria que me ha precedido. Con respecto al presupuesto de 2018, el presupuesto de 2019 para la Secretaría General de Agricultura y Alimentación se mantiene al mismo nivel, sin que podamos hablar de que haya reducciones o de que haya incrementos del mismo. Por tanto, hablamos de estabilidad en lo que es el presupuesto de gastos. Como saben ustedes, el hecho de que la política agrícola sea una política común hace que la mayor parte de la actividad de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación esté centrada en todo lo que tiene que ver con la política agrícola común y con los fondos europeos agrícolas, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Ambos fondos, junto con la componente nacional de la cofinanciación que aportamos a través de los presupuestos generales del Estado, suponen el 93% del presupuesto de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación por un montante de 6.919 millones de euros. Para el Ministerio de Agricultura, la gestión de los fondos comunitarios de la PAC es una de las principales prioridades, pues a través de ellos mantenemos la renta de nuestros agricultores, apoyamos a los jóvenes, a la innovación y podemos establecer actuaciones a favor del medio rural y con ello contribuir a generar empleo y combatir el despoblamiento. Quiero poner esta circunstancia de manifiesto, puesto que en ocasiones los fondos europeos agrícolas de alguna manera parece que los descontamos en nuestra actividad, mientras que forman parte del corazón de lo que es la actividad, en este caso concreto, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. La PAC y los fondos a través de los cuales se aplica constituyen, por tanto, el principal marco de actuación del Ministerio y, en este caso, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación. En este sentido, el Ministerio ha dado prioridad a aquellas medidas que tienen una financiación en el marco de la Política Agrícola Común y que se traducen en la aportación de financiación nacional, ya sea para la ejecución directa por parte del Ministerio o a través de la financiación que se aporta a las comunidades autónomas para sus programas de desarrollo rural. Para nosotros, con ello, nuestra prioridad es aprovechar al máximo los recursos presupuestarios nacionales para obtener el mayor valor posible de los recursos financieros que nos proporciona la Política Agrícola Común, evitando siempre la pérdida de fondos, tanto en lo que respecta a los programas que gestiona directamente el Ministerio de Agricultura como en lo que respecta a los programas que también gestionan las comunidades autónomas. Además, hemos querido comenzar a priorizar en el presupuesto determinadas actuaciones que deben marcar las prioridades políticas en materia de agroalimentación y medio rural a medio y largo plazo en los siguientes aspectos. Establecer más instrumentos de apoyo a las mujeres a través del apoyo a sus asociaciones. Incrementando la dotación presupuestaria, introducimos una nueva línea de emprendimiento de mujeres a la formación y a la dotación del Premio de la Excelencia de las Mujeres Rurales. Complementando, a través de las actuaciones del Ministerio, el apoyo que reciben de la PAC los jóvenes agricultores mediante incentivos a la formación y los intercambios de jóvenes. Introduciendo el enfoque territorial en determinadas medidas de desarrollo rural para tener en cuenta el problema del despoblamento y con ello apoyar la estrategia general del Gobierno para afrontar el problema del reto demográfico. Incrementando el apoyo a la innovación y a la digitalización del medio rural a través de las medidas del Plan Nacional de Desarrollo Rural. Haciendo más hincapié en la sostenibilidad climática y medioambiental de la agricultura y de la ganadería. Manteniendo el esfuerzo en la preservación y mejora de la sanidad animal y vegetal. Y reforzando los instrumentos relacionados con la calidad y la transparencia en el funcionamiento de la cadena de valor. El cambio hacia estas nuevas orientaciones requiere en unos casos el desarrollo legislativo necesario en el ámbito y en el ámbito del desarrollo rural cambios en la programación que precisan ser abordados y para ello lo que entendemos es que esto nos dará ocasión para que en el futuro dar más énfasis desde el punto de vista presupuestario a estas prioridades. Es por ello que en las grandes partidas este presupuesto permanece estable pero en partidas más pequeñas con pequeños incrementos en sus dotaciones hemos sentado las bases para que en lo que este presupuesto son cambios cualitativos en los siguientes presupuestos puedan ser cambios cuantitativos. Por tanto haciendo un resumen de las grandes partidas de este presupuesto tenemos que para el primer pilar de la PAC que fundamentalmente es el que se destina al mantenimiento de la renta de los agricultores tenemos 5.710 millones de euros. Para el segundo pilar de la PAC donde tenemos políticas tan importantes como las inversiones en el medio rural, la innovación, jóvenes, mujeres o todo lo que tiene que ver también con las actuaciones en materia de clima y de inmediatamente tenemos 1.208 millones de euros. Para el Fondo Europeo de Ayuda a los Más Desfavorecidos que aunque no es un fondo agrícola sí que es un fondo que nos permite a través del FEGA atender las necesidades de las personas más necesidades tenemos 101 millones de euros. A la política forestal dedicaremos 119 millones de euros incluida la lucha contra los incendios forestales. En política de regadíos y otras infraestructuras rurales 75 millones de euros. Para la sanidad de la producción agraria fundamentalmente sanidad animal y vegetal y protección y todo lo que tiene que ver con la sanidad exterior 35 millones de euros 35,6 millones de euros. Para las producciones y mercados agrarios 44,6 millones de euros y para la promoción calidad alimentaria y cadena de valor 31,5 millones de euros siendo estas las principales líneas de actuación de esta Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Paso ahora a detallarle lo que sería por cada uno de los centros directivos. Esta Secretaría General de Agricultura y Alimentación tiene cinco centros directivos y la Agencia de Información y Control Alimentario. Paso primero a darles cuenta de lo que es el presupuesto en la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal. Aquí quiero llamar su atención que una de las cambios de nombre de esta Dirección General ha sido precisamente el introducir la innovación, concentrar todas las actuaciones de innovación del Ministerio de Agricultura en esta Dirección General con el objeto de lograr más sinergia en las actuaciones en materia de innovación y atender así una de las principales prioridades que tenemos en el ámbito agroalimentario para fomentar la innovación. La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal tendrá un presupuesto que ascenderá a 308,7 millones de euros, que está dividido a su vez en los siguientes programas. El primer programa es el que tiene que ver con la gestión de recursos hídricos para el regadío. Este programa instrumenta la política de regadíos del Gobierno teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad ambiental, económica, social y territorial, la situación de los mercados, los condicionamientos y limitaciones de la política agrícola comunitaria y la eficiencia energética. Además, formula, en coordinación con la planificación hidrológica, el conjunto de las actuaciones del departamento que el departamento está llevando a cabo en el marco de su planificación en materia de regadíos. Por ello, la dotación de este programa presupuestario se mantiene en 58,4 millones de euros. Aquí hay una cuestión muy importante a tener en cuenta. La Secretaría General está desarrollando el nuevo plan director de regadíos. Esto nos permitirá tener un horizonte plurianual de inversiones en materia de regadíos y nos permitirá hablar de un horizonte de posible incremento de las dotaciones presupuestarias en materia de regadíos con una proyección ya plurianual. Dentro de las actuaciones en materia de inversiones destacan las líneas de inversión en infraestructuras y bienes destinados a uso general, que de la cifra anterior, de los 58,4 millones de euros, serían 30,5 millones de euros, para nuevos regadíos en zonas regables y en ejecución. Seis millones de euros en consolidación y mejora de regadíos existentes, algunas de las cuales se cofinanciarán con cargo al Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Asimismo, se mantiene en el capítulo 8 la financiación al instrumento que tiene el Ministerio de Ejecución de las actuaciones en regadíos, que es la empresa pública SEIASA, con una dotación de 18 millones de euros. Con este presupuesto, somos capaces o vamos a ser capaces de mantener una inversión equivalente a 200 millones en materia de actuaciones y en materia de infraestructura en regadío, y con nuestro propósito que, dentro de lo que es el nuevo plan director de regadío que estamos elaborando, ser capaces de tener un horizonte creciente de inversiones en materia de regadío. El siguiente programa de la Dirección General de Desarrollo Rural es el que tiene que ver con el desarrollo del medio rural y que está dotado con 131 millones de euros. En este caso se refiere a la política de desarrollo rural de la Unión Europea, que realmente es el eje conductor de este programa, que implica la aportación de fondos nacionales para cofinanciar la aportación del FEADER tanto para el Estado como para las comunidades autónomas. Estas aportaciones son sufragadas por las comunidades autónomas y por la Administración General del Estado, que aporta, en este caso, 104,5 millones de euros para la financiación de los PDRs de las comunidades autónomas. Este programa presupuestario incluye, además, entre sus medidas más importantes, las que se refieren a caminos naturales y otras infraestructuras, con un presupuesto de 13,2 millones de euros, que tiene un incremento del 3,13% con respecto al año anterior, estando los del ámbito supraautonómico insular enmarcados dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, lo que significa que recibirán igualmente reembolsos del FEADER. También se contemplan en este programa presupuestario las obras para mejorar la red viaria y otras infraestructuras entre municipios rurales, y se cuenta con ello con 3,5 millones de euros. Dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, también se presupuesta una línea de actuación para la innovación en el medio rural, con una dotación que hemos incrementado sustantivamente, un 37,5% de 1,1 millones de euros. El incremento de esta línea se debe a la necesidad de disponer de estudios especializados y de evaluaciones en relación con los proyectos que realizamos en el ámbito del desarrollo rural. Otras actuaciones relevantes del Plan Nacional de Desarrollo Rural son las que se canalizan a través de la Red Rural Nacional. La Red Rural Nacional está compuesta por todas las organizaciones y administraciones participantes en el desarrollo rural y tiene como objetivo principal aumentar la participación de las partes interesadas en la aplicación de los programas de desarrollo rural. Este año tiene un montante de 2,16 millones de euros que disminuye con respecto al ejercicio 2018 debido a que hemos preferido cubrir las nuevas prioridades relacionadas con la Agenda para la Digitalización, cuya contribución es frenar el despoblamiento y fomentar la innovación en el medio rural y el apoyo a los jóvenes y mujeres rurales. Es importante destacar que el Programa Nacional de Desarrollo Rural tiene por objeto potenciar el desarrollo socioeconómico y el acercamiento de las zonas rurales con alto valor ambiental y cultural a toda la sociedad. El Plan Nacional de Desarrollo Rural incluye otras medidas enmarcadas en otros programas presupuestarios de esta dirección y de otras direcciones generales del Ministerio de la Agricultura. Por último, con el fin de dinamizar el medio rural, se incrementa en un 77,56% la línea de actuaciones para jóvenes del medio rural, con un montante total de un millón de euros y se mantienen las líneas de ayuda a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional con 400.000 euros. Aquí, como saben seguramente ustedes, hemos hecho un gran esfuerzo en mantener esta línea por la repercusión que tiene el ámbito de actuación supraautonómico en lo que se refiere a las asociaciones de mujeres rurales. Y se mantiene la dotación económica para los premios de excelencia para mujeres del medio rural, con 150.000 euros. Asimismo, se crea una línea de ayuda a proyectos empresariales de mujeres rurales con un importe de 293.000 euros y también se mantiene la línea de ayudas a la formación profesional con un total de 2 millones de euros y, de esta forma, se reconoce la importancia de la incorporación de los jóvenes al campo para el rejuvenecimiento, la fijación de población en el territorio y el impulso del papel de las mujeres en el desarrollo rural, así como la innovación en el medio rural. Estas cantidades, que a lo mejor pueden parecer que no son tan voluminosas en relación con la de los fondos europeos agrícolas, que estamos hablando siempre de miles de millones de euros, tienen una importancia cualitativa muy grande porque son el motor de la activación de asociaciones que actúan sobre el territorio y que, con un pequeño impulso, tienen un efecto multiplicador muy grande. Entonces, eso para nosotros tiene un gran valor y por eso hemos decidido apostar por este tipo de medidas. La innovación es una prioridad transversal para la política del desarrollo rural en el periodo de programación 2014-2020 y uno de los objetivos, fundamentalmente, también dentro de lo que es el horizonte 2020 de investigación y desarrollo de la Unión Europea. También será clave la digitalización para afrontar este reto, para lo que estamos elaborando la agenda de digitalización del sector agroalimentario, que en breve podremos presentar y que también nos servirá de guía para futuros presupuestos a la hora de elaborar futuros presupuestos ya con un horizonte temporal más largo. Con respecto al siguiente programa, al último programa que gestiona la Dirección General de Desarrollo Rural, es el que tiene que ver con la política forestal. La política forestal cuenta con un presupuesto de 119 millones de euros, se mantiene estable con respecto al año anterior. Sustituye al programa 456C, en el que se presupuestaban hasta el año 2018 las mismas actuaciones. Se mantienen las partidas para las labores preventivas de extinción de incendios forestales, que siguen estando en 83,5 millones de euros y que nos siguen situando a España como uno de los países, por lo menos de Europa y no sé si del mundo, con más dotación en cuanto a lo que se refiere a la lucha contra incendios forestales. También se mantienen las actuaciones de restauración hidrológica forestal, dirigidas a defender y fijar los suelos en laderas de fuertes pendientes, con una dotación de 17 millones de euros, y las inversiones inmateriales para la gestión forestal sostenible, cuyos 13,9 millones de euros se dedican a asegurar el cumplimiento de compromisos internacionales y normativos relacionados con la política forestal española, de la misma manera que el resto de las actividades, 4,5 millones de euros aproximadamente, de este programa. Con esto concluyo lo que es el presupuesto de la Dirección General de Desarrollo Rural, que fundamentalmente, como le decía antes, tiene que ver con todo lo que es la política de desarrollo rural en el marco de la PAC, más lo que es la política forestal y lo que es la política de regadíos. Paso, en segundo lugar, a lo que es el programa de competitividad y calidad de la sanidad agraria, que es otro de los pilares de lo que es la competitividad de nuestro sistema agroalimentario, que es la sanidad, tanto animal como vegetal. El presupuesto para el año 2019 es de 35,7 millones de euros. De nuevo, aquí mantenemos el presupuesto. La disminución, bueno, tiene una pequeña disminución debido a que tenemos un importe que se gestiona a través de la subsecretaría y que es el gasto previsto para unos conceptos que se pasan al capítulo 2 de la subsecretaría, pero en global es el mismo importe. Las grandes áreas de actuación van dirigidas, por un lado, a la sanidad animal, con 20,9 millones de euros, la sanidad vegetal con 11,1 millones de euros, la trazabilidad de la producción agroalimentaria, que es una de las bases de nuestra calidad, tanto de lo que es la calidad de los productos como de lo que es la sanidad, y al comercio exterior agrario, tanto lo relativo a las exportaciones como los controles en fronteras, a los que dedicaremos 3,5 millones de euros. Para asegurar y facilitar la internacionalización de las empresas exportadoras y evitar la entrada de plagas y enfermedades dentro de las inversiones reales, este programa cuenta con la línea de apoyo al comercio exterior y control en frontera agrícola y ganadero, que mantiene una cuantía de 3,5 millones de euros, como indicaba anteriormente. Además, para asegurar la excelencia sanitaria del producto final, las acciones de trazabilidad y registro de las producciones agrarias cuentan también con una dotación adicional de 1,5 millones de euros. Asimismo, se mantienen las actuaciones en materia de prevención de plagas, con 921.000 euros, lo de los programas estatales de control y erradicación de enfermedades de los animales, con 9 millones de euros, así como el control de enfermedades emergentes, con 2,1 millones de euros. Por otro lado, también son indispensables actuaciones relativas al registro de control de productos fitosanitarios, prácticamente con 4 millones de euros, 3,9 millones de euros, y al control de plagicidas, con 220.000 euros. En lo que se refiere a la colaboración con las comunidades autónomas, se considera fundamental el mantenimiento del apoyo estatal dentro de los programas estatales de erradicación de enfermedades animales, en donde apoyamos a las comunidades autónomas para sus planes de erradicación, con 8 millones de euros, para indemnizar a los ganaderos por el sacrificio de sus animales como consecuencia de los programas de erradicación. También se hace imprescindible el mantenimiento de los esfuerzos de vigilancia y control en la prevención y la lucha contra plagas, como el caracol manzana, el nematado del pino o la sileia fastidiosa, y en programas de vigilancia de enfermedades, por los que se mantiene el presupuesto de 6 millones de euros para la prevención y lucha contra plagas. Todo esto dentro del marco de la cofinanciación europea. Con esto tendrían toda lo que es la información relativa a todo lo que es la parte de sanidad animal y vegetal, incluyendo lo que es la sanidad exterior. Y ahora pasaríamos al otro pilar de lo que es nuestro sistema agroalimentario, que es el que tiene que ver con la calidad, la promoción de nuestros productos y la cadena de valor, que es el programa 413A de competitividad de la industria agroalimentaria y calidad alimentaria, que es la Dirección General de Industrias Agroalimentarias quien lo dirige. Este programa, dirigido por la Dirección General de la Industria Agroalimentaria, cuenta con un presupuesto de 25,3 millones de euros. Las prioridades de estas actuaciones son las relativas al funcionamiento, la vertebración, la transparencia y colaboración en la cadena alimentaria, el aumento de la dimensión y competitividad de las empresas y cooperativas agroalimentarias, la planificación normativa y control de la calidad agroalimentaria, la estrategia de promoción de los alimentos de España y la dieta mediterránea y el apoyo a la producción ecológica y la reducción del desperdicio alimentario. En aras de alcanzar los objetivos del programa, se mantienen las líneas de inversiones reales, como son la mejora del funcionamiento de la cadena de valor, en sus dos vertientes, la dedicada al consumo alimentario, con 2,4 millones de euros, y la enfocada hacia la comercialización agroalimentaria, a la que se destina 1,1 millones de euros. Entre sus actuaciones, hacia el exterior se pueden destacar la promoción y el apoyo a la internacionalización de nuestros productos agrarios, pesqueros y alimentarios, que está dotada con 7 millones de euros, y las ferias y exposiciones nacionales e internacionales en las que participamos, a cuyo fin destinamos 3 millones de euros. También seguimos respaldando la mejora de la competitividad agroindustrial, con una cuantía de un millón de euros, 1,054, las actuaciones para la tutela y puesta en valor de productos alimentarios, como es la dieta mediterránea, y la planificación y el control de la calidad, que entre las dos suman 160.000 euros. Además, también apostamos por la reducción del desperdicio alimentario a través de la estrategia española contra el desperdicio alimentario, cuya dotación asciende, un poquito más que el año pasado, 227.250 euros. Para finalizar con las competencias de este programa, el apoyo a la gestión de la calidad diferenciada y de la agricultura ecológica se fija en 890.000 euros, con un incremento prácticamente del 2% sobre el año pasado, en consonancia con el plan de fomento de lo que es la producción ecológica, las acciones de implantación de sistemas de calidad y coordinación, y luego, en lo que se refiere a los laboratorios de referencia, que dedicamos un total de 3,2 millones de euros, porque entendemos que la actividad de los laboratorios de referencia es también uno de los pilares de lo que es el sistema de calidad alimentaria español. Asimismo, para alcanzar los objetivos, el capítulo 7 de este programa, del que estamos hablando, se centra en el apoyo al cooperativismo, a la organización y a la formación del sector a través de líneas como el fomento del cooperativismo agrario para la estructuración de la oferta, que fundamentalmente lo hacemos a través de la Ley de Integración Cooperativa, los convenios de colaboración con cooperativas agrarias para formación, dotado con un millón de euros, y el convenio para la alta formación de consejos rectores de cooperativas alimentarias, con 250.000 euros, además del convenio de colaboración con la Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas, al que se dedican 354.000 euros. Pues bien, esto sería la parte de lo que es la calidad alimentaria y ya pasaríamos al siguiente centro directivo, que es la Dirección General de Producción y Mercados Agrarios, cuya actividad se centra, es una actividad complementaria fundamentalmente de lo que es la política agrícola común y lo que son la gestión de los mercados agrarios, porque prácticamente toda la legislación que se aplica es legislación comunitaria, todo lo que tiene que ver con la rentabilidad de las explotaciones agrarias y los medios de producción vinculados a las explotaciones agrarias. La Dirección General de Producción y Mercados Agrarios gestiona este programa que pretende contribuir a la mejora y a impulso de la competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, fortaleciendo la estructura productiva de las mismas, el fomento de la diversidad productiva del sector español, el incremento de la capacidad asociativa y de innovación del sector agrario. Todo ello con el objetivo final de incrementar la renta agraria sin olvidar el objetivo transversal de mejora de la sostenibilidad ambiental del sector en general. La dotación presupuestaria para el año 2019 se mantiene estable en 44,7 millones de euros, con una breve disminución que se debe a la contribución a organismos internacionales que ahora pasa a formar parte del presupuesto de la subsecretaría. Incluidos en este importe, en los 44,7 millones de euros, las inversiones reales suman 7,3 millones de euros. Este importe se consagra fundamentalmente al respaldo de actuaciones a través de líneas como el registro de variedades vegetales, al que dedicamos 1,8 millones de euros. Es muy importante la actuación del registro de variedades vegetales, en tanto que lo que es la mejora vegetal es una de las bases para lo que es la producción vegetal en España. El sistema de información vitivinícola, que tenemos ahora mismo, nos proporciona uno de los mejores sistemas de información a nivel europeo del sector del vino, equivalente al que tenemos también para el aceite de oliva, al que dedicaremos un millón de euros. La conservación y el uso de los recursos fitogenéticos, con 250.000 euros, y el fomento de producciones y mercados de cultivos herbáceos industriales, al que dedicaremos 200.000 euros. Además, se respaldan las producciones ganaderas mediante una nueva línea de sostenibilidad, ordenación de los sectores ganaderos y bienestar animal, con 800.000 euros. Esto es muy importante porque la vertiente de lo que es la sostenibilidad en la producción agrícola, pero particularmente en la producción ganadera, es algo a lo que queremos hacer mucho énfasis y tenerlo ordenado y regulado en España, pues para garantizar, dar las bases de crecimiento de nuestros sectores agrícolas y ganaderos. El Programa Nacional de Conservación Mejora y Fomento de Raza Ganaderas, al que dedicaremos 400.000 euros. La gestión integrada de la alimentación animal, que dedicaremos 200.000 euros. Y la mejora de las condiciones medioambientales de las producciones ganaderas, 250.000 euros. Asimismo, en todo lo relativo a la optimización de los medios de producción a través de actuaciones como la ordenación y el fomento de medios de producción agrícola, con 766.000 euros. Y luego diversas actuaciones relativas a todo lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola y con la mecanización de la agricultura, que dedicaremos un millón de euros en su conjunto. Finalmente, en este capítulo se mantiene el seguimiento de la aplicación de la política agraria común, mediante dos líneas de actuación, que lo que nos permiten es hacer un seguimiento de los resultados de la aplicación de la política, con 590.000 euros entre las dos actuaciones. Además, en este programa, a través del capítulo 7, es decir, del que nos permite dar ayudas a los beneficiarios finales y transferencias a las comunidades autónomas, tenemos la línea específica de apoyo a los productores agrícolas, a los productos agrícolas, en el marco del programa POSEY de las Islas Canales, al que destinaremos 15 millones de euros para complementar los fondos comunitarios. El fomento y la modernización de la maquinaria y tecnología agrícola, al que dedicaremos 5 millones de euros. El apoyo a la Federación Española de Asociaciones de Ganados Selectos, que son las que se dedican fundamentalmente a la conservación de razas autóctonas, con 4,9 millones de euros. Y la mejora del sector hortofrutícola y cultivos industriales, al que dedicaremos 4 millones de euros. Pasamos por último, para ir concluyendo, a lo que es el programa de regulación de los mercados agrarios y a lo que son las actuaciones que están bajo el ámbito de los dos organismos autónomos que hay dentro de la Secretaría General. El primero de ellos es la Agencia de Información y Control Alimentarios, que es dentro de lo que es el pilar de la cadena de valor que fomentamos desde el Ministerio de Agricultura. Es el organismo que nos permite controlar el cumplimiento de la ley de la cadena. De hecho, ahora, con la nueva normativa de directiva de prácticas comerciales desleales, la ICA se va a convertir en agencia europea. Es uno de los organismos que prevé esa normativa. Tiene un presupuesto asignado de 6,3 millones de euros y se consolida así la ICA como una agencia de referencia en supervisión y control con rigor y eficacia y cuyos recursos económicos se consideran ajustados a sus necesidades de actuación. Necesidades que se enfocan principalmente en la plena implantación de la ley de la cadena, de los contratos y el cumplimiento de los requisitos mínimos en las relaciones comerciales en el sector agroalimentario. Mañana, precisamente, celebramos el quinto aniversario de la creación de la agencia con la celebración del Comité Asesor en el Ministerio. Y, por último, y no menos importante, está el Fondo Español de Garantía Agraria, que es el responsable de la gestión y control de los fondos europeos agrarios en España. Tiene un presupuesto de 6.968 millones de euros y se gestiona a través de tres programas. El primer programa, lo mencionaba al principio, es el de otros servicios sociales del Estado, 231F, con 100,1 millones de euros. Aquí, el Fondo Español de Garantía Agraria ejerce una labor de un valor incalculable a nuestro criterio, porque es el capaz de gestionar todos los años un programa de compra de alimentos y distribución a través de Cruz Roja y de bancos de alimentos que llegan a personas que no tienen recursos para llegar a una alimentación básica. Con 101 millones de euros es prácticamente la mayor compra de alimentos que se hace a nivel del Estado. Además, el FEGA, ya dentro de lo que es el programa 412M, gestiona el programa que engloba las subvenciones a la producción agrícola con cargo al FEAGA, que son 5.710 millones de euros. Y el programa 414B de desarrollo rural, que es el que lleva toda la parte de lo que es desarrollo rural y que incluye tanto la financiación de lo que es el Plan de Desarrollo Rural Nacional, con 19 millones de euros, como el Programa Nacional de Desarrollo Rural, como 1.084 millones de euros dedicados a los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas y del propio Plan Nacional de Desarrollo Rural. Además, en la parte del FEGA está toda la labor de coordinación técnica y coordinación financiera que hace la coalición a las comunidades autónomas, que es un poquito como el engranaje que hace que las ayudas de la política agrícola en España funcionen y que lleguen hasta el último beneficiario en todas las comunidades autónomas en condiciones de una homogeneidad que, cuando uno lo compara con otros Estados miembros, pues la verdad que, siendo un Estado descentralizado como el nuestro, gracias al FEGA somos capaces de que haya muchísima más uniformidad de la que uno piensa a la hora de gestionar los fondos comunitarios, tanto el FEGA como el FEADER. Con esto les echo una descripción, sé que quizás demasiado rápida y a lo mejor demasiado prolija, de lo que es el presupuesto de la Secretaría General de Agricultura. Me gustaría que entre las cifras de los miles de millones de euros podamos distinguir también la parte más cualitativa, que es la que nos va a permitir diferenciar o, sobre todo, actuar con mucho efecto multiplicador sobre cuestiones tan importantes para nosotros como puede ser el fomento de lo que es el apoyo a los jóvenes o, por ejemplo, el apoyo a las mujeres o el apoyo a los programas de innovación a través de los grupos operativos y siempre bajo los tres ejes en donde creemos que se debe mover todo lo que es la producción agroalimentaria en España, el medio rural y el sector forestal, que es el de la calidad, es decir, tenemos que ser un país referente en producir con calidad, se nos tiene que distinguir por ser un sistema agroalimentario que es capaz de producir con calidad, con sostenibilidad, es decir, con sostenibilidad climática y medioambiental, preservando el medioambiente y el paisaje y con rentabilidad para nuestras explotaciones, porque sin rentabilidad no va a haber sostenibilidad y todo poniendo el acento, además, en nuestros jóvenes, en el papel que deben jugar las mujeres en el medio rural, en ser innovadores y, desde luego, tener también en cuenta el problema de la despoblación que afecta a amplias zonas de la geografía española. Con esto concluyo mi intervención y ahora pues quiero a su disposición para las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Gracias. 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 de usted por atrás.